Identifican al presunto responsable de asesinar a varias personas en un funeral allá en Uruapan, Michoacán. Fue identificado como Eduardo O., alias El Piri, presunto integrante del cártel... Disculpenme usted. Del cártel Jalisco Nueva Generación. Miguel García Tinoco, los detalles. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludo en esta ocasión desde Uruapan, Michoacán, donde ayer hubo un atentado en una funeraria. Ahí velaban los restos de un joven que había sido secuestrado hace tres días y que luego fue encontrado muerto ayer en la mañana. Te informo que ahora los familiares que ayer participaban en este velorio, ahora acudieron a la Procuraduría de Justicia, a la Fiscalía Regional de aquí de Uruapan, para reclamar los siete cuerpos. Todas las investigaciones apuntan a que se trata de una venganza entre grupos rivales. Aparentemente quienes estaban en la funeraria tienen cierto vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación y los que los atacaron son miembros de esa banda conocida como Los Viagras. Es la investigación que se está dando aquí. Y como te decía, se confirman siete muertos, diez lesionados, aparentemente dos de mucha gravedad. Yuri, mi reporte desde Uruapan, Michoacán. Muchas gracias, Miguel. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.